En un contexto a su juicio de acentuada mercantilización de la educación superior, los diputados del Frente Amplio Camila Rojas y Gonzalo Vinter presentaron una moción que busca hacerse cargo de las numerosas falencias que se han presentado tras el cierre de universidades. Entre ellas, la pérdida de archivos de los estudiantes. Desde que se cerró la U del Mar, se han suscitado una serie de problemas, se hizo una ley, pero no hemos dado cuenta en el camino, a raíz del caso de la ARCIS, del Iberoamericano y de la U del Pacífico, que hay una serie de cambios que hay que realizarle y este proyecto tiene por objeto precisamente que los estudiantes no se sigan viendo afectados a raíz del cierre de las instituciones. Tenemos estudiantes que llevan dos años esperando poder terminar sus carreras. La mercantilización de la educación superior ha destruido la vida y los sueños de muchas familias chilenas, de muchos jóvenes que hoy día ven, digamos, sus sueños, incluso su patrimonio afectado por esta situación. Sin embargo, además de que el Estado generó leyes que permitían y fomentaban que esto ocurriera, las mismas leyes que se hacen cargo del problema revictimizan a los jóvenes con una mala administración de los cierres de universidad, con problemas de facultades, de atribuciones, haciendo que luego los ministerios de educación, cuando tienen que hacerse cargo de esta situación provocada por los mercaderes de la educación, nuevamente cometen negligencias que hacen que los procesos duren mucho más de lo que debieran durar y que terminen teniendo a los jóvenes dedicándose más que a su estudio, a jornada completa, a tener que administrar ellos mismos el cierre de sus universidades. El texto exige que una vez ingresado el administrador provisional, se elija una mesa triestamental integrada por organizaciones de estudiantes, docentes y funcionarios para participar en materias administrativas y académicas del plantel. Además que en un plazo no mayor, a seis meses, vía convenio con el Consejo Nacional de Educación, se agilicen los procesos de titulación de los estudiantes. Otros puntos de la iniciativa piden mantener los aranceles establecidos y que el administrador de cierre sea responsable de la documentación académica de los estudiantes, ya sea virtual o física. ¡Suscríbete al canal!